Aprovechando la festividad local de Sanatilano, el próximo lunes 5 de octubre, Tarazona acoge la ceremonia local de entrega del Premio de la Unión Europea de Patrimonio Cultural Europa Nostra 2015. La restauración de la Catedral de Santa María de la Huerta resultó premiada en la categoría de conservación y aunque el obispo de la diócesis, Eusebio Hernández, ya recogió el premio en Oslo, Noruega, hace unos meses, es ahora cuando la ciudad realiza el reconocimiento. Antes del acto oficial, la Catedral acogerá una misa. Y a los obispos de los que está en periodo de restauración, que son Asur Mendi, que va a asistir al acto, Carmelo Gorovia, que me ha dicho que va a asistir al acto también, y Demetrio, que me ha dicho también que vendría. Pero ese además quiere estar en la misa y digo que don Eusebio le habrá invitado para que presida él. No sé en qué habrán quedado, pero sí. Bien, pretendemos que la misa sea a las diez y media y que acabemos a las once y cuarto, porque comprenderéis que hay que preparar. Porque el acto va a haber, pues, el acto de acogida del obispo, como premiado que es el obispado, la Catedral es el que recibe y da la bienvenida, digamos, a donde estamos, a la Catedral, a la Iglesia. Por otra parte, tenemos seguido el acto de presentación también de recibimiento, diríamos, del alcalde, lo recibe en la ciudad de Tarazona. Y tercer Parlamento, creemos que serán breves, hemos dedicado a esto como una media hora de espacio entre los tres, será el presidente del Gobierno de Aragón, Lambán, que sí, sí que viene. Si viene algún representante del Gobierno español, también lo haría. El Cabildo Catedral lleva días organizando y coordinando todos los preparativos del acto. Tras los recibimientos a los invitados, se visionará el vídeo que se presentó a la convocatoria de premios. Hemos tratado de invitar también en Tarazona a las asociaciones, centros de enseñanza y demás. Sea un acto cultural. No cerramos las puertas para nadie, pero naturalmente tenemos que reservar una serie de sitios para esto. Una vez que hayamos pasado el vídeo, el arquitecto pues dará una vuelta a la Catedral y al claustro explicando la restauración que se ha hecho. Y acto seguido ya pasaríamos donde tenemos la fuente, que allí vamos a exponer una vitrina, todos los diplomas y todos los trofeos que tenemos. El premio Ciudad de Tarazona, el premio ARPA de Valladolid y ahora el premio este, la medalla esta que tenemos, la placa que hay que poner en la Catedral. En el exterior del templo se colocará una placa conmemorativa. Ya el arquitecto ha estado con herreros, carpinteros, los anclajes, cómo tiene que estar todo. Y acabado este acto pues pasaremos a tomar un vino de honor al Palacio de Eguarás. Allí el Cabildo Catedral, la Fundación de Tarazona van a servir un vino de honor a las personas que vengan y las que quieran pasar allí. El acto oficial de la ceremonia local de entrega arrancará el próximo lunes a las 12 del mediodía.